Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Musicándome, yo soy Flor y hoy les voy a estar enseñando la canción Her Sweet Kiss de la serie The Witcher. Esta canción tiene dos partes y la verdad que es bastante sencilla, así que vamos a comenzar por la primera parte. El primer acorde es La menor, Le sigue Fa mayor, Re mayor, Sol mayor y Mi séptima. Para el patrón de rasgueo voy a tocar con el pulgar la cuarta cuerda hacia abajo, con el dedo índice la tercera cuerda hacia arriba. Ojo que no es hacia afuera, hacia arriba. Podemos practicar alternando estos dos dedos y todavía no nos sale. Estos apoyan sobre las cuerdas pero no hacen nada más. La mano tiene que estar floja. Luego vamos a tocar con estos dos dedos, dedo del medio y el anular, las cuerdas 2 y 1 al mismo tiempo. Practicamos. 3, 4. Una vez que nos sale esto vamos a agregar el dedo índice tocando nuevamente la tercera cuerda. Y repite. Repetimos una vez más y una vez más. Ya sabiendo eso vamos a ver cuántas veces se toca cada acorde. En La vamos a tocar dos veces. Cada vez voy a contar 4 tiempos. Y por cada tiempo que yo cuento voy a tocar una cuerda o dos juntas, depende de lo que corresponda al patrón de rasgueo. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y repito. Paso al fa también dos veces. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y paso al re. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y sol mayor. Una sola vez, es decir 4 tiempos solos. Mi séptima también una sola vez. Y todo esto repite en la segunda frase que cambia la letra, pero siguen siendo los mismos acordes. El estribillo usa algunos de los acordes que ya vimos. Comienza con fa mayor, con el patrón de rasgueo que ya conocemos. Le sigue el re. La menor. Y luego vendría sol mayor. Pero en vez de hacer 4 tiempos en la, como viene haciendo en cada uno de estos acordes, va a hacer 2 tiempos en el la menor, que lo va a repetir. Y luego va a pasar al sol. ¿Cómo vendría a ser el rasgueo en este caso? Que en realidad es un rasgueo de punteo, no es un rasgueo de rasgueo. El rasgueo en este caso, cuando cada acorde dura 2 tiempos, es con el pulgar, la cuarta cuerda, y con los 3 dedos a la vez, las 3 otras cuerdas. 1, 2 y ahí cambio el sol que hace otros 2 tiempos. 1, 2. Ese vendría a ser todo el estribillo. Vamos a hacerlo contando los tiempos. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3 y la menor. 1, 2, 3 y repite el la dos tiempos. Sol dos tiempos y repite todo eso. 2, 3 y. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3 y. Bien, y después vienen 2 frases más que llevan los mismos acordes que las otras frases que ya vimos. Y luego viene el estribillo de vuelta, pero es un poco más largo y tiene algunas variaciones, así que vamos a concentrarnos en eso. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3 y. Repite igual que el estribillo. 1, 2. 1, 2 primero. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero aquí no repiten la, sino que va 4 tiempos sobre el sol. Esto es cuando la letra dice Cuando solo tiene O, va dos tiempos en cada una. O, but the story is this. You'll destroy with her sweet kiss. O, 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 o. Cuando hace el O, que es un poco más largo, va directamente 4 tiempos al sol. Esa tendría que ser como una guía sencilla para no perderse. Todo esto lo repite dos veces en total y luego va al final. Que en el final plancha el acorde de Fa mayor hacia abajo con el pulgar. Luego Re. Y terminamos en La menor. Vamos a hacer todos los estribillos hasta ahí contando los tiempos. 1, 2, 3, y. Y me preparo para planchar el acorde. 3, 1, 2, 3, y. 1, 2, 3, y. Final en La menor. Te recomiendo que veas este play along para poder tocar la canción una vez que ya sabes el patrón de rasgueo y los acordes así de principio a fin. Puedes apoyar mi trabajo suscribiéndote a Patreon. Patreon es una plataforma donde nosotros, los artistas, podemos ofrecer diferentes recompensas con distintos precios. El más accesible es de un dólar y con eso la verdad que a mí por lo menos que hago esto a pulmón me estás ayudando muchísimo. Y la dirección es patreon.com barra musicándome. Ahí vas a encontrar diferentes recompensas como tabs y arreglos especiales de ukelele para patrons. También vas a encontrar play alongs, vas a encontrar tutoriales, vas a poder pedir tutoriales y pedir canciones que te gusten y muchas cosas más como música original, los diagramas de cordes. Si este video te ha resultado útil, te pido porfa que te suscribas y que le des una manito arriba. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video tutorial. Aloha.